Si usted tiene un trámite pendiente con su credencial para votar, es el licenciado Roque Herrera Sánchez, responsable del módulo móvil del INE, quien nos comparte las fechas de atención, así como los requisitos que debe de llevar para realizar su trámite. Mira, así como lo marca el calendario, estaremos en función aquí en el municipio de Chignahuapan hasta el día de mañana. No agendamos citas, lo único que hacemos es repartirles una ficha, asignarles un espacio para poderlos atender. Nuestro horario es corrido de 8 a 3 de la tarde. El módulo de atención ciudadana está realizando los trámites de la actualización al padrón electoral, las inscripciones, las correcciones de datos, los cambios de domicilio, así como la reposición de la misma credencial de elector de todos aquellos ciudadanos que lo requieran. También la entrega de las credenciales de las personas que realizaron el trámite en campañas anteriores. Para cualquier trámite que los ciudadanos requieran, necesitamos tres documentos en original, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y alguna identificación oficial que se tenga con fotografía. Identificaciones oficiales con foto, está la misma credencial de lector, certificado de estudios como mínimo de secundaria, que no rebase los 10 años de la fecha de expedición, pasaporte, licencia, matrícula consular, cédula profesional, credencial del INAPAM, por mencionar algunos. El comprobante de domicilio debe especificar tanto nombre correcto de la calle, número oficial, localidad, sección, barrio y el municipio. En caso de que los ciudadanos no cuenten con la identificación oficial con fotografía o el comprobante de domicilio esté mal, les vamos a pedir dos testigos con credencial de lector. Recordemos que los documentos son originales, no se les pueden aceptar copias fotostáticas de algún documento. Nosotros somos un módulo móvil, nosotros regresaremos del 19 al 24 de octubre de este mismo mes, haciendo la misma entrega de credenciales y los trámites correspondientes. A partir del día jueves estaremos en el municipio de Cuautempan, la próxima semana estaremos visitando Tetela de Ocampo y iremos a una localidad del municipio de Iztacamastitlán que se llama El Mirador, vamos a la cabecera de Iztacamastitlán, estaremos después ya regresando al municipio de aquí de Chignahuapo. Hacerle la invitación a todos los ciudadanos que ya tramitaron su credencial de lector, acudan al módulo a recogerla, a recordarles que en el módulo donde hacen el trámite, en ese mismo módulo podrán recoger la credencial de lector. A los ciudadanos que no hayan tramitado todavía la credencial, no lo dejen al último, afortunadamente las visitas a los municipios ya son más constantes. Algo muy importante, el instituto sigue respetando las indicaciones de salubridad, la aportación del cubrebocas, el uso del gel antibacterial. Recordemos que no debemos de bajar todavía la guardia con respecto a esta pandemia.